y algo largo al rin que onda chavos ahorita vamos a comer aquí un pinche pollito ahorita les enseño que voy a tragar bueno chavos como pueden ver acá a mi derecha hay unos culitos se miran de unos 30 yo nomas tengo 20 ando bien lleno chavos pueden ver pegándole a la nomada Black 16 vamos a ir a fiesta chavos tenemos un smoothie a través de la cámara está mi manager vamos a hablarlo como pueden ver aquí está la pinche trajita blanca chile chile necesito una lavada el que me la quiera hacer márquenme la bajita la bajita chavos estamos buscando una muchacha nada no se crean ahorita andamos aquí estoy viendo verga gold purple stickers chavos como pueden ver ahorita me querían vender algo robado no se si pueden escucharme por el pinche viento pero no vale verga aquí andamos tragando en vivo corte corte bueno chavos como pueden ver yo soy un hombre de responsabilidades ahorita tengo que ir a pagar unos biles no tengo feria miren más los videos para que me den vistas y me paguen aquí andamos con la troquita blanca una troca bien verguiada ya bueno chavos como pueden ver ayer andaba en playita y todavía no llego ando bien hawaiano ya se la saben ya se la saben Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 What are you going to do now? I guess first gear doesn't work because hasta 25 ya know. It's the little twang. It's the little five. Oh, wait. It's the little five point. Have you seen it? Yesterday we had recorded it when we were going to put the oil on it. Oh, for real. He grabbed a phone with a lid on it. It was clear. So this nigga put the oil on it. It's all over here. But it's fucking real. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Yeah. This nigga, I'm not running out of trucks in train oil and motor oil. Well, guys, as you can see. There's a feria. Yesterday I went to playa and I'm still here. Very Hawaiian. Very good. Very good. No happens. I'm not going to playa but I'm not going to playa. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. I'm not going to playa. I'm the only one going to playa. Who's hanging on the button? No, no, no. I'm getting stuck. I'm not playing a lane. I'm counting down the gloves. It's awesome. Here I'm just on the gloves now. Here, I'm just playing with Alex, with Lalo, with Lalo and with Willie. It's a little bit. Willie, wait. He got it! It's a little bit! Llegándole a la mamada. Ya se viene lo chistoso chavos. Chess box. Chess box. Nada de los hijos. Bueno chavos como pueden ver estos guantecitos me hacen como si fuera un bebé chavos. Pero ahorita chavos voy a pelearme con el pinche manager porque ayer me hizo un putar. Perdí una pinche puta por el. Corte, corte. Yo no se pelear wey nunca he peleado pero. Levántame los pantalones. No se pelear. Ahora pon el gel cup. Oh, half back. ¿Ready? Hey, hey, hey. La manita. Esa me, parece que como la enlaz. Vamos a pelear chavos. Te ganó, wey, te ganó, te ganó. Corte, corte, es mi guante wey, es mi guante Yo me cago a la vida, está rito La caballana Así no wey El friquito, el friquito Corte Bueno chicos como pueden ver Yo no soy un fighter, soy un lover El friquito hoy con el Alex Enseñeselo 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 Niggas scaring me Enseñeselo Enque sigue entonces Véngala Watch out co No pueden ver el chavo de aquí con el Alex No te muerques Ahorita lo voy a hacer a Willy wey Bueno pinche cotorreo, con el compo Alex Ahorita lo voy a hacer ¿Qué le dices? Amele Ahorita lo voy a hacer a Willy wey Bueno pinche cotorreo, con el compo Alex Bueno chavos Como pueden ver Aquí andamos pegando a la mamada Tiene un lady son Un otro integrante por si no lo conocían Alex Gutiérrez Si es así Yo si me acuerdo Mis fans Willy wisconsin Willy wisconsin Willy wisconsin chavos Pa que se las sepan Encuéntralo en su pinche En su tienda En su tienda seguida Mira la cara Mira la cara Mira la cara Dile que dispare No wey no I was scared of guns wey Disparale I was scared of guns wey Willy va a ramar tu wey No wey no Sigue de pendejo wey Te mato la verdad Sigue de tu pinche tanque No 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 Ya andamos chavos remando Si saben saben En esa si quema chavos No 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 No, 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 no. y All right guys, you gotta make sure you come check out Ray. King's car audio man, come on later. King's car audio? King's car audio Tiena MOK Cup Barabara Oh Chavos aquí tenemos unos pinches Jordan bien virateados por si los quieren 50 bolas Pueden ver ahí chavos un culito ¡Bien! ¡Bien! Thomas drops, he's sponsoring me No, he's sponsoring me No, I'm sponsoring him Shotgun Where the fuck did the work to? What are you doing? Nothing We're literally doing nothing right now But what do y'all do? Like watch us craft I don't know what's happening About craft? Like pipe fitters, glasses, painters You're being Annals You're going to be eating You're being called No, no, I'm not seeing I'm paying Cut To the fest al menos me agarraste con nadie que uno este a hacer en pasta y que uno este a hacer después parale weylo se te acaba el saldo y y y gracias me prendo sí esta sale que corto bueno chavos tuvimos que matar un venado para poder limpiar esto mata la garra wey pinche manager ян��요 mire es un guión es un guión es un guión es un guión Aquí llegó el Oscar, ahora si empieza el pinche desmayo. Comenten chavos si quieren que Oscar te den ese trunce. No es de verga, es el trunce, no lo quieren. Creo que si trabaja. Tienes las cámaras en mi casa. ¿Qué están haciendo? Bueno chavos, llegó el compa Oscar. No, no, no. Ah, porque quitaron, no. El famoso. El record, record. El clout gator. Me dice que tengo un FOWWILLER. ¿Ah? Un PENDEJO. ¡Ah! Esto es un a**! Ya febre necesita el squat como él. Esto es un a**! Ya somos sencillas perras chavos. No me vaya, como se hizo? No se puede, es mi puro. Hey, ¿tienes chicle? ¿Esto es paquetón? ¡Oh, p***o, wey! ¡Ah, p***o! Aquí me quemé, wey, yo aquí, wey. ¿Qué estoy haciendo, wey? ¡1.40! ¡Hala, el chenzo, voy, el chenmision! Este no me agrabe, wey, no me fui a cortar el pelo, wey. Es el de motor y es el de la chenmision. Y él puso los asintes y de Ivory todo. ¿Tienes que hacer mis brazos, wey? Están cloninando a mi, wey. Espérate, espérate. Promociona a pinche twang. Twang. ¿Te lo pongo ahorita a chavos o no? No quiere el ticket del chavo. Como pueden ver, el Oscar. Ticket te salió gratis, perro. Yo acá ando pinche... ¡Ah, p***o! ¡Eso es mamón, wey! ¿Se miran en la cachucha a mí, wey? La verdad es que no. A mí no se miran bien las cajas. No, wey, esas no, wey. Esta es otra. Espérate. Está saliendo caído, wey, yo sé. ¡Cállelo, que es! ¡Corte! Dije p***o. No, no voy a hacer el chico, wey. ¿Es un buen, wey? Wow, es un buen. Andamos en tendencias. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! Dile una chup! Matrix, bitch. Dile, dile. Matrix, bitch. Matrix, bitch. F***, you know what? I f***o, I went to the hotel way. I didn't shower. No, mammy, this way. Piers, look, I got period. By accident. You f***ed? Yeah, nigga. Who? Some b***h. Nigga, money talks lame. A ver, let me smell it. Smell it. Ah! Woo! It's a little sh** from the forehead. Yeah. Bueno chavos, vengan. Vamos a hablar, dos de tendencias. 5 lenguas? Mucho. ¿Qué quieres ir? Chato j**o. Agamos, agamos, agamos. Agamos, agamos. Agamos, agamos. A ver, wey. A ver, wey. Vente, po. A ver, wey. A ver, wey. A ver, wey. A ver, wey. ¿Qué? ¿Vieron chabos? No, no, no. No, no, no. Se va a tocar. Se va a tocar. Se va a tocar. ¡No, no, no! No, no. ¡Vamos! ¿Y este qué? ¿Este cuero? ¿Qué es? ¿Esto es nuevo? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno chavos, pueden ver aquí estoy con Oscar No le queremos dar gracias por los dos mis suscriptores Aquí andamos pegándole a la mamada Un pinche Oscar Si llegamos atrás Le regalo una puta naranja Soy una verga, chupo Pásalo para acá hoy Nadie vio eso Nadie vio eso Nadie vio eso Nadie vio eso ¡Valeo verga el ring! ¡Fuck! ¡Oh bueno! ¡Another uno! ¡Vamos a resolverlo! ¡Woo! ¡Valeo verga chavos! Aquí andamos con el pinche Glob con el Willy ¡Valeo verga! ¿Qué opinas güey? ¡No! ¡Valeo verga! Aquí ando con Willy 2 ¡Valeo verga el pinche ring! ¡Vero se pega! Aquí ando con Alejandra ¡Valeo verga! Bueno chavos como pueden ver Aquí está Willy Wisconsin Bajando la... Quitando la llanta No vale verga ¿Cuánto vas a pedir? Prendela güey Prendela güey Lo que estás haciendo Pero... No te voy a prender güey Aquí ando el Oscar Ayudando Think through Con el Debo también Debo me está disparado con mi chile Aquí ando Alejandra Dile algo a Alejandra güey Dile algo a Alejandra güey Dile algo a Alejandra güey ¿Eh? Dile algo a Alejandra ¡Ey! Bájase! Niña Yo creo que está en tu casa She's annoying She's annoying Ya me cayó mal ¿Qué tienes que decir chavo? She's gonna attack your shit man Fucking annoying ass white boy White boy You're a Mexican ass O wepe Ahorita la voy a llamar a pinche Y me resuelve a cargona güey Mira Trabajo güey Hago más trabajo güey Hago más trabajo güey Y tú le echas a una No, pero no No, pero no ¿Qué te estoy diciendo? Lo voy a bajar Deja Willy Wisconsin No voy a ir a corte Bájala Bájala pues ¿Puedes presionar el freno? El volante no El volante no El freno ¿Sabes cuál es el freno? El freno es el lado No sabes cuál es el freno No sabes cuál es el freno Dile a mi lado Preciéndolo todo Yo digo Eso verga Te doy un like Pling Ah Es todo Es todo Es todo Finally, she's fucking last Métale el gaso ahora Pumple like 5 times Bueno chavos No, el blinker El blinker Pero tú no es para este lado Es que quiere apretar la llanta El blinker Pon el blinker El blinker Mira El blinker Dile que prenda Los windshield wipers Los windshield wipers Los windshield wipers Los windshield wipers Pero prenda Porque ya está No prendela Nada más dale la vuelta Dale la vuelta Nomás volteala aquí poquito Volteala más a la mitad Mueve ese los blinkers, no estos, los blinkers ya lo tiene wey de este lado ya lo tiene wey apachúrala al freno no, estos no apágalas eres de rancho eres de rancho eres de rancho estoy hecho de herpes estoy hecho de herpes es de rancho es de rancho ¿está que sigo la ropa? ya apágalas al blinker, eso no tenías que hacer chame de emergencia light es que van a venir carros para que se miren emergencia light no saben emergencia light es que no, con el yuja tu emergencia light aprieta más dile que prenda el aire a todo emergencia light, está ahí en el delante que prenda el aire a todo no son los miedos de este no mami aprieta el güey a ver no güey ya está, no más bajando eh, prenda el aire a todo no mami 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 el freno el freno oh oh son de licking oh son de licking no mami cabrón raza dile cabrón al camacocos güey no se va a caer toda el agua se va a caer toda el agua no mami dime que vi el camacocos güey no 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 mami ok, ahí va ahí está güey ok, ahora va a caerla Willy va a caerla Willy con cuidado viento ahí está el aire 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 ahí va ahí está el aire voy a poner aquí a la orilla que andamos chavos la droga blanca es que